En Quito varios ciudadanos acuden a los centros de revisión técnica vehicular para cumplir con los trámites pendientes. La mayoría no tuvo inconvenientes en atendar una cita en la página web a días de que finalice el año. Los turnos estaban cualquier cantidad para hoy, mañana. Rapidísima, creo que me demoré cinco minutos de entrellegar y salir. Y a veces las obligaciones nos tienen pues retrasados en los tiempos, pero hay que cumplir. Los seis establecimientos de revisión vehicular de la ciudad atenderán a la ciudadanía hasta las 18 horas del 29 de diciembre con cita previa. Recuerde hacer los pagos correspondientes. Mes de diciembre corresponde a los vehículos que no cumplieron con el trámite en el mes de acuerdo a la recalendarización, en nuestro caso acá en Quito. En este momento estamos con más de 3 mil necesitas disponibles. Para este 2022 la Agencia Metropolitana de Tránsito tenía previsto revisar 336 mil vehículos. Hasta la fecha han aprobado la revisión técnica 294 mil 532 y de esa cifra 287 mil ya completaron el trámite con la matriculación. Tenemos 32 mil vehículos que estarían pendientes, pero no se les puede decir que faltarían hacer la revisión, porque estos vehículos pueden haber matriculado, o sea, revisado y matriculado en otro Gado Mancomunidad. Además, si en este año no cumplió con la calendarización, revisión técnica o matriculación, deberá cancelar algunas multas que sobrepasan los 25 dólares. El nuevo proceso inicia en febrero de 2023. En el mes de febrero se establecerá un rango de horarios para que se puedan acercar los vehículos que no concluyeron este año. Recordemos que cada año nosotros tenemos que tener el permiso de circulación anual. Eso es obligatorio. La entrega de placas será también hasta este jueves. Las autoridades indicaron que los ciudadanos pueden circular con la identificación provisional, siempre y cuando tengan el permiso vigente. Informó Priscila Cadena.